Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Eli. Bienvenidos a esto que se llama Tendencias de la Semana. Luego de haber creado uno de los beats más contagiosos en verdad con Agua, la canción que va a formar parte de la película de Bob Esponja, Tiny lo hizo de nuevo en esta ocasión junto a algunos de los artistas más importantes del planeta. J Balvin, por supuesto, Dua Lipa y Bad Bunny. Les dejo aquí Tiny, un teaser para que ustedes se den un poquito de esta canción si no la han escuchado. Y si ustedes no pueden esperar como yo para ver a sus artistas favoritos en los shows en vivo, pues no se preocupen porque Maroon 5 nos comparte un clip de un ensayo que tenían antes de algún concierto y pues nada, esto emblandece mi corazón, extrañamos mucho a Maroon 5 tocar en vivo y por supuesto, pues también nos dejan con su nueva canción Nobody's Love, que si no han escuchado, vayan a escucharla después de esta. Aitana que sacó nueva canción con Morat, me recordó algunos de los momentos más vergonzosos de mi carrera, la verdad, de pues cuando iba a la escuela. Chequen cómo nos muestra en este video uno de esos momentos en los que ya no sabes qué poner en tus tareas. Joder, 424 palabras. ¿Y qué coño le cuento yo ahora a este tío? Muy importante, el trabajo tiene que tener 500 palabras, si no estáis suspensos. Venga, voy a escribirle una conclusión. En definitiva, pienso que no. Y hablando de Aitana, pues bueno, ella tiene una nueva canción con Morat que se llama Más de lo que aposté. ¿Cuántos de ustedes no han apostado más de lo que deberían y pues terminan decepcionándose? Chequen cómo Morat nos muestra cómo pues hacen esta canción en acústico. A veces somos, a veces no. Un día es odio, otro es amor. Y la razón, la razón, yo no la conozco. Pero contigo siempre vuelvo a perder más de lo que aposté. Y para todos los amantes de la música de los años 2000, pues The Bumps regresa con una nueva canción que se llama Married in Vegas, que seguramente está increíble para todos ustedes que les gusta la música 2000 era música de guitarras. De Bumps tiene nueva canción, esto es Married in Vegas. Y si a ustedes les gusta más la nostalgia, todavía lo que va más para atrás y se acuerdan de los momentos en los que éramos Emos, algunos fueron Emos, yo más o menos por una exnovia, pero bueno pues Machine Gun Kelly nos demuestra esto en su unado TikTok. Chequen nada más cómo me recuerda a esa época nostálgica el buen Machine Gun Kelly. Y esto fue todo por hoy en las tendencias de la semana, nos vemos en la próxima.